A ver si está algún alumno todavía desperdigado por acá. Muy bien, chavos. Acabo de conectarme en la sesión, pero ya es tarde. Va a tener que posponerse para el lunes que veamos cualquier cosa. Entonces, tenemos pendiente nada más que avance con sus proyectos, cada quien con sus tareas y actividades. Y los voy a revisar el fin de semana. Mientras tanto, cómo van avanzando.